Este sector lo que hace es más fiel a las primeras marcas, porque en realidad lo que ellos simbolizan es que son productos de calidad y están dispuestos a pagar un sobreprecio porque ellos saben que está asociado, pero porque buscan esta, bueno, justamente calidad, no tienen espacio para la experimentación, o sea, no pueden descartar un producto. Entonces son más desconfiados a los precios bajos, que parece contraintuitivo. Entonces ellos sí están dispuestos a pagar un poco más por esta relación de la calidad. Otra característica que tienen es que ellos, como hacen compras diarias y tienen menor ingreso para destinar, lo que hacen es comprar en volúmenes más pequeños. Si bien hoy en día es más barato producir y vender en cantidad, ellos sí o sí necesitan empaques reducidos. Tradicionalmente las empresas lo que hacen es apuntar a las clases más pudientes de la sociedad y la verdad es que están dejando de lado la base de la pirámide que encima en volumen son un montón de personas que encima tienen ansiedades y necesidades de consumo. Entonces las oportunidades que se presentan es vender productos de calidad a envases más pequeños y se necesitan también como una innovación tecnológica, porque la realidad es que hoy en día producir a gran escala y productos de calidad necesita por ahí una innovación tecnológica, o sea encontrar nuevos componentes que abaraten los costos de producción pero no bajen la calidad del producto. Y otra necesidad también que necesitan hacer las empresas es reconsiderar los costos de empaque, porque hoy es más barato empacar grandes volúmenes pero las necesidades de compra de ellos son a escala pequeña. Entonces deberían encontrar una nueva formulación para poder bajar también los envases y también reducir lo que se llama después la basura, los residuos, porque también eso genera más empaques y generan también más residuos. Esto surgió mucho a través de la crisis del 2001 con las segundas marcas, que ahora son muy fuertes en el mercado pero en su momento tuvo que construirlo. Y realmente fueron un caso de éxito, o sea que las empresas realmente se pueden sostener en base a esos productos y seguir con esa línea ¿no? No descartando las otras clases sino incluyéndolos dentro de sus mercados. Bueno la calidad de vida ellos mejoraría porque ellos tendrían acceso primero a productos de mejor calidad, que no somos, estamos hablando de productos de primera necesidad que entran los alimentos pero entran también gaseosas, de cuidado personal, de higiene y cuidado personal, también incluyen los de limpieza, entonces esto también mejora su calidad de vida porque están recibiendo mejores productos a precios que ellos pueden consumir y adquirir.